La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy ha nacido el Rey de los Cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos, cristianos adoremos a nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre virgen, permanezca siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Feliz Navidad. Hoy es un día de felicidad, de alegría para todos en la situación en que nos encontremos, porque el Señor ha nacido y siempre nos trae un mensaje de alegría. Él es el Salvador. Siempre nos rescata y nos salva, nos sana, consuela nuestras aflicciones, cura nuestras heridas. Por eso comenzamos nuestra celebración reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, 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 Señor Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestra vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, porque nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga piedad del que proclama la salvación y dice a Sion. Tu Dios reina, escucha, tus sentinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Prorumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura de la Carta de los Hebreos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Y de qué ángel dijo, yo seré un padre para él y él será para mí un hijo? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos amigos y hermanos, feliz Navidad nuevamente. Hoy es un día de gozo y de alegría. Y lo decía de un modo muy fuerte, patente, la primera lectura. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, que proclama la paz, del que proclama la salvación, que anuncia la felicidad. Bueno, todo esto es lo que el Señor Jesús, el niño Dios, trae a nosotros en cada Navidad. Trae la buena noticia, proclama la paz, anuncia la felicidad, proclama la salvación. Y por eso, en la situación en que nos encontremos, quizás con alguna enfermedad o sin poder salir de casa, o de repente presos, o vaya a saber en qué situación, solos, con algún dolor, sintiendo alguna ausencia que nos llega al corazón, igual, precisamente ahí en la situación en que te encuentras, viene el niño Dios a traer la buena noticia. La buena noticia que desde siglos el Padre tenía para darnos a nosotros. Que es lo que dice en su inicio la lectura de la Carta a los Hebreos tan hermosa. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Este es el gozo. Dios se acordó de nosotros. A Dios le importamos tanto, ha escuchado nuestro clamor, nuestros gemidos, y nos envía a su Hijo como Salvador. Ya no es un profeta entre los profetas, no es uno de sus enviados. Es el mismo Hijo, verdadero Dios, que se hace verdadero hombre. Y todo esto es que da sentido a nuestra existencia. Precisamente el Evangelio dice, al principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Otros, y durante mucho tiempo hemos escuchado, el verbo. El verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto, la palabra, el verbo, que nos suena medio extraño? Es el sentido mismo de la existencia que se ha hecho carne. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da sentido a todo lo que vivimos. Especialmente al dolor, a las ausencias, a la enfermedad y aún a la muerte. Y el Señor nos perdona nuestros pecados. Viene ese niño Dios con un gran regalo a la humanidad, que es el perdón de todas nuestras faltas. Y unido a esto está ese enorme regalo. Este niño Dios, Hijo de Dios, nos comparte su misma identidad. Por eso el Evangelio dice más adelante que algunos no recibieron esta luz, pero otros sí lo recibieron. Y a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Queridos, esta es nuestra alegría. Si Dios se ha hecho hombre, es para que nosotros los seres humanos entráramos en la familia de Dios. Si el Hijo de Dios se ha hecho carne, es para que nosotros, que somos carne y espíritu, nos hagamos también hijos de Dios. Por eso nuestra alegría y nuestra felicidad en este día, por eso el Señor da sentido a toda nuestra existencia. Por eso, aún en una situación de dolor o de dificultad, podemos decirnos unos a otros, Feliz Navidad. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. Junto con ellos te damos el trabajo y el dolor. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, este pan será su cuerpo. Dios te ofrecemos, Padre nuestro, este pan será su cuerpo. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. En este día de fiesta, acepta, Señor, este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, gozada en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno, servidor tuyo, con mi hermano Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Señor Jesús, nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy una gente que es en mi casa, pero una palabra tuya bancada para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. En busca de una estrella, tu corazón florecerá en una nueva Navidad. Tu corazón florecerá en una nueva Navidad. Oremos. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Te pedimos que así como nos ha hecho hijos tuyos, también nos haga partícipes de su inmortalidad. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que en este día gozoso de la Navidad descienda sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tú, ese muchacho humilde de Palestina, a vos pasa tu madre Dios religió. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclavación. Y cuando desde el cielo te mando un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclavación. Por eso voy a darte mi corazón. Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre María de Nazaret. Gracias.